¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Oigan, hoy les tengo una gran sorpresa. Hoy tengo un invitado muy especial, es un gran amigo, es muy divertido, es un poco irreverente. Todos lo conocemos y todos nos hemos traído una o muchas veces con él. Así que hoy tengo de invitado en este canal a mi querido amigo El Burro, Van Ranking, y nos vamos a pasar súper bien. Viene por mí, nos vamos a ayudar a un rol en su Vespa, y bueno, a platicar un ratito. Así que no se vayan, quédense conmigo, y ahorita nos vemos. Oye, a la hora que quieras, ¿eh? Mesitas aquí. Estuve aquí, quise, pero seguiándote, porque además estás perdido. No, 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 estás gruesa, ¿me qué? No, gruesa, ¿cuál? Fui por el casco. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que traes casco, porque me acordé, dije, ¿cómo la voy a subir a mi moto si no? No traigo casco. No, pues por eso, ¿por qué crees que me regresé? No, no, aparte nos acaban ahí en tu canal. No, 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 y además la verdad, la seguridad es primero. Sí mismo, sí mismo. No, no se pueden subir a una moto de verdad si no es con casco. O sea, por más que sea anti-glamuroso ni nada. Y a mi edad. ¿Y a tu edad? No, de verdad, es lo que yo, nos estábamos preguntando, unas amigas y yo hace rato, porque una me decía, oye, qué guapo es el burro. Ay, guapo, guapo, guapo. Porque, bueno, espérate, no, porque yo creo que se acuerdan de que cuando calienta el sol, el calabozo y todo. Ah, realmente de muchos años, ahorita nos vamos a platicar. Por eso estamos diciendo, exacto. ¿Cómo? Le digo, sí, va a venir a Bitterburn, nos vamos a dar una vuelta en su vespa. ¿Cómo? A su edad. Así de, yo. A su edad. O sea, imagínate si te caes, ¿qué pasa? Yo tengo 54 años. Oye, pero, no, pero para, ve nada más. Tengo nada más barba que cana aquí. No le pito ni el pelo, te lo prometo, ve, se ve luego, luego. Oigan, pero vieron el... Sí, ya le enseñé, pues no bajabas. El automotor. Ya, chéquenla, chéquenla. Está increíble. ¿Cómo se llama? Es una vespa. ¿Le tienes nombre? No, no, no. ¿No tiene nombre? Es, es, es viejita ya, pero tiene, ah, es 300. Oye, ¿y tu programa de qué trata o qué? Ah, ¿y cómo? ¿No estás suscrito? No, pues, te lo vas a explicar todo eso. ¿Cómo? Pues yo tengo mi programa también, mi general, se llama En Estado de Inconveniente, pero eso es de política. Ajá. Pero yo te voy a entrevistar después de esta entrevista para hoy. Sí, sí. ¿Ok? Híjole, qué, qué susto. Entonces, pues, ¿le damos o qué? Claro, pues, vamos, vámonos, vámonos. Y ahí os... De verdad que yo soy muy confiada o confío mucho en ti. O sea, le estoy confiando mi vida. Vamos a ir aquí a dos cuadras. A ver, a ver, estás hablando de una persona responsable. Sí. Ya adulta, de la tercera edad. Que va en una vespa, oigan. Sí, a ver, siempre. ¿Dónde dice que te tienes que casar a cierta edad? No, para nada. ¿Dónde dice que ya sientes cabeza? ¿Dónde dice que no puedes tener la bicicleta? Yo, de hecho, pensé que día le iba a sacar para vestir tantos, la verdad. Pero bueno, llegó Santa Magda a deshacer esa maldición y hechizo. Bueno, vámonos. Hasta venir, hijos. Bueno, vamos a ver una cosa. Yo soy hombre de vespa de 20 años. De ver, ya ves, vas a ser más viejitas, baratitas, caras, de todo. ¿Por aquí? Sí. Pero casi nunca llevo a nadie porque siempre iba a hacer este sueldo. No, la verdad es que... Es muy responsable. Por eso trato de ir muy lento. No me vayas a caer, ¿eh? No, hombre, aquí voy bien agarrado. Lo vengo manejando muy leve y la cámara está en testigo que yo no me vas a conducir con ella. Acuérdate que en las motos hay dos personas. Las que ya se cayeron, se van a caer. Sí. Nada más. Sí, hay que tener muchísima precaución en las motocicletas. Siempre hay que tenerle miedo. Cuando le pierdes miedo a la moto es cuando se pasa, ¿no? Vamos a meternos en el estacionamiento. Estamos llegando sanos y salvos en el estacionamiento. ¿De dónde nos echaremos un, no sé, un café, un heladito, algo que... No luchamos. Como quieras un cafecito. ¿De qué lado? Vale. Oiga, nos venimos a dar la vuelta. Aquí, bueno, ya dimos la vuelta a la Vespa que la verdad fue una gran experiencia. ¿Qué te pareció? Para que veas, el hace de todo. Aunque te burles de mi edad, me lo dije hace rato. ¿Cuánto tiempo llevas en Vespa? Veintitantos años. ¿Y alguna vez te has caído? Tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. La primera vez que ahí, curiosamente, la que no me pasó nada, bueno, raspadas. Si abrieron las leves, no traía caso. Ajá. Irresponsable de mi parte. Es que sí, eso es básico, la verdad. Pero raspadas nada más. Sí. Dejé la botella en la altavista y tengo una cordillera abierta. Me caí. Me cubrí la cabeza para que no me pasara nada. Verdad. De todo esto, agarré la ventina en una tina de muebles y me fui al Ángeles. Ajá. Guau. Y me limpiaron, me pusieron. Eso pasa como 15 años. Luego la otra me caí, pero leve ahí, por desierto de los leones. Ajá. Y la tercera fue la que la había, hace como 4 años. Ajá. En el, eh, iba yo al centro, al Zócalo a hacer forma de hoy con la restrada y dando la vuelta en un eje, en el valle, 7 y cuarto de la mañana. O sea, jetón. O sea, jetón. Estabas jetón todavía. No, yo no me acuerdo. Dile la vuelta de Gabriel Macera y ya no me acuerdo de ahí. Es lo último que me acuerdo ahí. O sea, perdiste conciencia y todo. Cuando yo abrí el ojo estaba de arriba de una ambulancia. Guau. Qué rico. ¿Y qué te pasó? ¿Contución? Estabas jetón en el cerebro de un centímetro, pero no puedas absorber sola. Ahora entendemos. Bueno, en realidad el estado inconveniente del burro siempre así. Por eso no, no me obliga a tener el cerebro. Por eso digo, pucha estupidez. Pero yo por eso digo, que cuando la gente dice, ella sí te acabeza, tienes 54 años. La vida es así. Es un rostro carnaval. Totalmente. La gente, el día más desperdiciado en la vida, el día más desperdiciado en la vida es cuando una persona deja de reír, o cuando no se reír. Tienes toda la razón. Yo soy de las personas, si sabía que con el tiempo, cuando eres niño, creo que un niño se ríe de alrededor de, no sé qué edad, pero por ahí de hasta los 10 años, se ríe de alrededor de mil veces, es una cosa impresionante al día. Y que vamos perdiendo esa capacidad. Ya cuando tienes 50 se ríen 4 o 5 veces al día. Imagínate nada más. No, y además obviamente los seres humanos pasamos por diferentes etapas y diferentes circunstancias de la vida. Vivimos en una situación mundial de problemas de todo tipo, que también hace que no te rías, pero yo soy de las personas, vengo pisando tu chamarra. Son de las personas que yo me río de todo, de mis propias tonterías, de que yo me caiga, que me río. Es que no sabemos reírnos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a no, te voy a decir una cosa, no traumarnos, si alguien se ríe de nuestros errores, si no nos reímos nosotros mismos, de nuestros propios errores? Porque de todo se aprende y finalmente, si uno se lleva bien consigo mismo, te puedes llevar bien con todo. Ahora, te voy a decir una cosa muy importante. ¿Cuándo has visto tú a un güey que se muera en la iglesia todo el tiempo? No, que está enfermo. Yo no conozco nada. Es decir, la risa está... ¿Listoterapia? ¿Listoterapia? Hay por ahí, hay un güey que dice el maestro de la risa, que tú sabes que tu cerebro lo puede... Porque yo haga... Aunque sea falso, tu cerebro lo está asimilando. Entonces es una mala que ya sea, pero entonces te muera de la risa, tu cerebro te lo está captando. No sé, yo pocas veces me enfermo porque soy de las personas que me mueven la risa de todo, cada dos segundos me estoy bromeando a la gente. Como me ves en el programa, soy fuera del programa, bromeo, hago un tontería y media. Estamos intentando pedir un café, de estos que pides, que es como toma una sonata, ¿no? Hace un calor, bueno yo les estaba contando que cuando conocí a Alburo, voy a hacer, no me acuerdo hace cuántos años, de hecho yo era soltera sin hijos. ¿Hace cuándo fue? Hace 15 años, ¿cuándo te vamos a ir? En un viaje a Los Ángeles, pero no era él, no sé. Pero nos regresamos en el avión juntos. Claro, nos regresamos en el vuelo de Los Ángeles juntos y platicamos, me contó toda su vida amorosa, toda su vida, y la verdad es que yo obviamente veía al burro cuando yo era muy chiquita y ya él era un señor, tal. No, no es cierto, no, no, no es cierto, no, pero no nos haría tocar coincidir y la verdad es que te quiero agradecer porque se portó súper lindo conmigo, este, platicamos, sí, caballero, platicamos muchísimo. Porque tú eres de las personas que cualquier persona, perdón que te lo diga, pero te va a tirar la onda, entonces yo, no te voy a tirar la onda, 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 no te voy a tirar la onda. No sé, no sé, yo me corté en ningún momento, eh. No, no, para nada, no, siempre he sido así, no, para nada, ¿sabes qué? puede ser lo que estás diciendo, pero también yo soy muy clara, o sea, yo desde un principio, como que no es algo consciente, pero como está en Friendship, ¿sabes? Pero, ¿cómo sabes tú de repente si alguien está contigo y te empieza a meterte a hablar? Ah, no, bueno, cuando ya a uno le pide ponerse la tal, puede ser que al principio, como para, para no se proceder, así es que no te gusta, o como si te está incomodando, le pese un, jajaja, así que nada, ¿no? Pero ya, después de un momento, ya, o sea, llega un momento en el sueño, ya te está incomodando, entonces simplemente es poner una tarea, me cae súper bien, pero pues no va por ahí la onda. Ah, eso me dijiste en la torre del avión. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, continuamos. Oye, ¿cuántos años estuviste en el calabozo? El calabozo fue, imagínate, empezamos en el noventa y, noventa y, noventa y, ¿cuánto duro? Como seis años, siete años. Ok. Pero, ¿con el noventa? Bueno, empezó, no, 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 empezó en el noventa y tres. Ok. Noventa y tres empezó, casi en dos mil, ya me acuerdo. Ok. Porque pasamos el mundial de Estados Unidos, empezamos al mundial de noventa y ocho de Francia, y luego fuimos, íbamos al de Japón, pero nos quitaron en dos mil exactamente. ¿Y por qué ese término si era tan bueno? Porque ya de repente era... ¿Se llevaban mal? Nunca nos llevamos mal, pero te vas a decir una cosa. Es que después te pusiste como hermanos, ¿no? Que ya llegó un momento en el que hasta con tu pareja así necesitas como tantito... Pero sí nos respetaba mucho, puedo decir que en siete años nos peleamos una vez y fue en rato. Oye, está buenísima la serie, justo ayer la estaba viendo y quiero saber si ganó... Ah, no, no ganaste tú. ¿Qué pasó? El presidente de la... No, 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 lo ganó Toñita. Que buen equipo han hecho, la verdad. O sea, Mau Garza, me encanta, lo quiero muchísimo, es mi súper amigo. Michelle se llama, ¿no? Toñita. Y la verdad es que todos los actores invitados que tiene... Bueno, que aguarda que es una extraordinaria actriz, nunca había hecho así de televisión, perdón. No le gustaba, la convencimos, lo hizo. Porque era así, sabes, con muchas actrices son de izquierda elevada. Sí, sí, sí. No, pero bueno, es una gran actriz. Pero Mónica, Mónica es encantadora, la amo profundamente, me enseñó mucho a mí ella. ¿Qué es lo primero que haces en una serie, o sea, actoralmente, o a ti has hecho otra cosa? Bueno, bueno, han hecho novelas, pedazos de novelas que me han invitado a productores, amigos, pero te voy a explicar una cosa. A mí que me gustó Gustavo Lózar, es un gran productor, gran director. Te voy a explicar lo que me dijo, este, si yo, yo sé que no eres actor, si yo busco a un actor, no te busco a ti. Pero lo que me gusta de ti, lo de la serie, lo que es un cuate que creo que sea como tú eres, es decir, en el momento que actúes lo voy a cortar. ¿Qué vas a preguntar de la... No, que tienes el programa de política. Tengo un programa de política, un canal que se llama, este, bueno, nuestro canal se llama Estado Inconveniente, tengo 32 entrevistas que las pueden ver en Estado Inconveniente. ¿Esto está en YouTube? Sí, YouTube, ahí búsquenlo. Tengo entrevistas desde, o sea, Ramón Fernández hablando de política, que tuvo dos millones de dos cuantos de visitas, fue muy impresionante, pero tengo ahorita en el proyecto presidencial, casi todos son políticos, tengo a todo lo que son, este, los que van a jefe de gobierno, a presidenciales. Oye, ¿eres barquísimo como papá? ¿O sí ayudas a la educación? No, 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 no. ¿Es la barco? En Bellas medio barcona, yo de repente sí soy barco, pero sí digo no, eso no, no, punto, se acabó. Es que no hay discusión, no hay nada. Me dicen, no, pero ve tantito. No, 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 ven es que primero aquí. ¿Cómo que me voy tantito? Pero sí soy barco. Ay, papá, ¿cómo vas a ir? Ah, bueno. Hay unas bolas que están de moda, que se llaman MOL o esas bolas. Ah, los EOL. Me mocharon ayer unas como siete. Aparte lo que cuesta, cabrón. ¿Ya sí? Y luego las tiendas a los dos minutos. En fin, soy barco en ese aspecto, sí, pero también soy, sí, 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 soy de un carácter. Y digo, esto no por acá, no, eso sí. ¿Cómo que me dice la escuela? La levanto porque tenemos la escuela ahorita. Y la levanto y se va a llevar a la escuela. Tengo, estoy cansada. La de 13 años me dice la otra vez. Estoy cansada. Papá, estoy cansada, estoy cansada. La de 13 años. Cansada, cada día te ibas dormida a 12 horas. ¡Vámonos! ¿Nunca te fuiste a Chapultepec a darte pesos con tu roba? Y me faltó. A Chapultepec, ¿por qué? Así, a revolcarse. Es que está leyendo la imagen ahí. Parece que estamos en... No importa dónde estás en Chapultepec, pero lo veando en el parque. ¡Qué rico! Está padre, ya se perdió eso. No, ya se perdió eso, ya sé. Ahora sí en el parque, respirando, tirando de onda a la niña que te gusta. Así, todo como sentada. Así, como estoy sentada, así de Chapultepec. Es la primera vez que entrevisto a alguien. Oye, pues fui tú. No, pues bueno, más que entrevista, es como una charla de cuartes. Sabes que se te quiere mucho, mi querida amiga. Se te respeta, se te quiere. Es que a alguien tiene dos hijas preciosas. Ya se me dio tu patrimonio, a lo mejor, se van por dos. Yo los quiero a los dos, los quiero a los dos muchos. Yo creo que sabes qué. Y la vida, pues claro, la vida a veces toma vertientes que nosotros mismos no entendemos, pero de eso se trata, ¿no? Hay algo que estoy, que últimamente he estado meditando mucho. La vida de verdad tiene muchos cambios. Y si uno se resiste a esos cambios, es como si dejaras de respirar. ¿Qué pasa cuando dejas de respirar? Te mueres. Y te puedo decir que estoy muy tranquila, muy contenta, y estoy feliz de que estés aquí conmigo. No, me lo agradezco mucho. Y que hayamos podido lograr esta charla. Entre algunas cosas que tuvimos que hacer. Y gracias por la invitación a tu canal, el programa que tienes aquí. Véanla, por favor, es una persona muy inteligente, muy brillante, guapísima, lindísima, está haciendo novela. De todo se ha ido muy bien. Gracias por entrar en La Vespa. Y este, pues... Estuvo padrísimo. ¿Te gustó? Mucho. ¿Está padrísimo? ¿No me quieres quedar aquí? ¿O qué me vas a dejar aquí? No, vamos, te llevo a tu casa, por supuesto. No soy tan pelado. Te voy a dejar, te voy a dejar de aquí en la micro. Oigan. Un saludo a toda la gente que nos está viendo por allá. Sí, muchas gracias. Sigan al Burro en todas sus redes sociales. Soy Burro Van. Burro Van. Burro, ve chica, a, m. También síganlo. Bueno, chequen todos sus videos en el canal de... El Estado de Inconveniente. Véanlo en Noy, en Miembros Salarios, Teatro, en la serie. No, bueno. Lo sabe todo. Circo, Maroma, Teatro. Pues oigan, ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó, lo que tienen que hacer es darle like, suscribirse, dejarnos un comentario, seguir al Burro también. Y bueno, hasta próximamente tendremos mucho más cosas que platicar. y nos sentieron también en la próxima entrevista hoy. Les mandamos un beso. Mándanos un beso, por favor. Les pido. Saludos a todos. A los caballeros, un saludo muy grande. Gracias. Un beso grande. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!